la supervisora de investigadores forenses que acudió a la escena del asesinato del niño lorenzo testificó hoy en la continuación del proceso judicial e identificó documentos del manco encontrados en el lugar si maría villalobos nos trae los detalles de todo lo que ocurrió hoy en el tribunal de bayamón se trata de los documentos del tribunal de san juan con el nombre de ribera seijo pero también en esa bolsa desechable blanca que se encontró en el patio debajo de la hamaca en la casa del niño lorenzo gonzález cacho también se encontraba el cepillo y pasta de dientes que alegadamente pertenecen al hombre que hemos conocido como el manco sin embargo no se ha podido especificar si en el día 9 el primer día que se llega a la escena por parte del instituto de ciencia forense esa bolsa se encontraba en ese mismo lugar hay una incongruencia que todavía el juez ha estado cuestionando entre las fotos que se tomaron el día 9 y el día 10 aunque alegadamente dentro de fotos que se tomaron el día 9 si se ve un punto blanco debajo de esa hamaca en el patio pero a preguntas del juez en la supervisora de investigadores forenses wanda candelaria aseguró que ese segundo día no se encontraron manchas de sangre en el patio contrario al primer día que se había encontrado manchas de sangre prácticamente por toda la casa precisamente durante su intervención está estuvo explicando que una vez salieron de recopilar toda la data posible en la residencia estuvieron ocupando entre otras cosas un cubridor de la cama el cojín y una funda para poder identificar lo que se conoció como unas aparentes manchas de sangre sin embargo luego se trasladaron al CDT de dorado y allí encontró el cuerpo del niño acostado en una camilla y citamos lo que ésta encontró y luego describió en fotos se ve una herida cortante en el párpado izquierdo en el área de la sien derecha en el pómulo cerca de la nariz hacia el otro pómulo rompiendo así el hueso de la nariz ésta aseguró que luego de salir del CDT fueron a entregar toda esta evidencia el instituto de ciencias forenses sin embargo en el segundo día al ésta llegar a su turno el patólogo les informó que no se trataba de un accidente de una caída de cama sino que se trataba de un asesinato por lo que entonces regresaron el segundo día a sala y según esto lo estuvo explicando en esa cita que vamos a ver en estos momentos en pantalla es que precisamente esa instrucción se debió a que las heridas que presentaba el cuerpo no eran producto de un accidente sino de un asesinato ésta también explicó que entonces al llegar el segundo día fue que pudieron encontrar esa bolsa sin embargo se ha dado una discusión entre la fiscalía y los abogados así como también por el juez tratando de definir qué tipo de foto sería la que se tomó el 9 o la que se tomó el 10 en este momento la sala se encuentra en receso y a las 5 y 15 estaría comenzando el contra interrogatorio por parte de la defensa así que a las 11 le tendremos un informe con todo lo que ha estado ocurriendo dentro de la sala en información que tengo en directo desde bayamón sir mar y villalobos noticentro